Quería comentarles que desde Rotary Club Santa Rosa detectamos hace un tiempo ya la intrusión en algunos ciberdelitos en lo que es la comunidad, tanto a nivel personal como a nivel comercial. Siendo esto un tema novedoso para muchos de nosotros, nos propusimos como un servicio generar algún tipo de capacitación con alguien con trayectoria reconocido en el tema para generar una concientización e instalar el tema de ciberseguridad en la comunidad. Bueno, para eso logramos contactarnos con el ingeniero Pablo Lázaro de Extenso Curriculum, ya se los hemos enviado, y quien gentilmente ante nuestro requerimiento accedió de la mano del patrocinio de una empresa que se llama Fortinet, que es específicamente del área, y en conjunto con la CACIP, la Cámara de Comercio e Industria de Santa Rosa, logramos organizar una charla de concientización, la llevamos adelante anoche, una charla de un poquito más de dos horas, los convocamos ahora porque venían viajando los chicos y no sabíamos muy bien, llegaron medio sobre la marcha, Argentina es grande, y bueno, no queríamos perder la oportunidad de que pudiesen entrevistar al ingeniero Pablo Lázaro, siendo él un referente de amplia trayectoria con lo que es ciberseguridad a nivel nacional e internacional. Pablo. Bueno, muchísimas gracias primero a todos por la presencia, por la paciencia, y quiero agradecer especialmente al Rotary Club de Santa Rosa, a la Cámara de Comercio, por esta invitación, algo tan importante hoy que es generar buenas prácticas de ciberseguridad. Bueno, en el día de ayer hicimos una charla, como decía recién el presidente del Rotary, que se dividió en dos grandes momentos. Primero, apuntamos a buenas prácticas de ciberseguridad personal, digamos, cómo el ciudadano puede generar buenas prácticas en su día a día, en el uso de la tecnología celular, informática, etc., para que no sea víctima o le sea muy difícil a un cibercriminal convertir en víctima a ese usuario. Y en la segunda mitad de la charla, empezando siempre por la ciberseguridad personal, apuntamos a generar estrategias en las organizaciones. Como había presentes muchos miembros de la Cámara de Comercio, bueno, justamente de la Cámara de Comercio, apuntamos a muchas empresas. O sea, cómo generar una estrategia dentro de tu organización, para que más allá de la conciencia individual, la organización tenga una estrategia de cómo responder, de cómo, digamos, llevar adelante un plan de continuidad de las operaciones si existe algún tipo de incidencia de ciberseguridad. Dicho esto, digamos, la charla fue muy fructífera, hubo muchas idas y vueltas. Si tuviera que dejar un mensaje sobre cuáles son los puntos más importantes que el ciudadano tiene que llevar adelante en su día a día, sin lugar a dudas, les diría que el 95% de los ciberataques efectivos comienzan por phishing, phishing es una técnica justamente de fraude donde tratan de engañarte para sacarte tu contraseña, el 95% de esos ciberataques comienzan por phishing y se mitigan utilizando técnicas como el segundo factor de autentificación. ¿Qué es el segundo factor? Es un método adicional al usuario y contraseña, todos tenemos correos electrónicos, redes sociales, sistemas, donde ponemos usuario y clave. El segundo factor hace que si alguien me robó la contraseña, sea porque la tengo en un papelito y me lo sacaron, fui víctima de phishing, me pide, además del usuario y clave, en un nuevo dispositivo, un número que va cambiando una vez por minuto. Hoy muchos lo usan casi sin saberlo con Google. Google agregó, habrán notado, que si inician sesión en una computadora distinta, les pregunta a ustedes en su celular. ¿Son ustedes? Bueno, eso se llama segundo factor. Significa que si alguien hace un esfuerzo como criminal para robarme la clave, si tengo activo el segundo factor, esa clave no le sirvió para nada. Con lo cual, si bien hemos desarrollado en la charla cinco puntos personales, cinco puntos organizacionales, el 95% de los ciberataques comienzan de esa forma, se mitigan muy efectivamente de esa manera. Luego, hicimos un espacio de preguntas y respuestas, es la verdad también muy fructífero, surgieron muchas dudas específicas sobre cómo proteger a la organización y estamos a disposición, venimos recorriendo el país justamente dando estas charlas, también con la empresa Fortinet, hemos desarrollado una carrera en la Universidad Nacional Scalabrine Ortiz, que es la primer carrera de grado en ciberseguridad. Hoy, ciberseguridad termina siendo una especialización de tecnología, cuando la ciberseguridad en realidad es una disciplina multidisciplinaria, porque necesitas especialistas en comunicación, en derecho, en tecnología, por supuesto. Esa carrera de grado, así como un chico que sale de la secundaria, elige ser abogado, médico, ingeniero. La idea era que en una universidad nacional, pública y gratuita, tenga la posibilidad de acceder a una carrera que en líneas generales es bastante cara. Entonces, hemos dado la oportunidad y en este momento hay cerca de 2.800 chicos cursando, que llevamos por el segundo año, en una carrera de cuatro. Volvió a comenzar el primer año. Fortinet es una empresa líder en el rubro de ciberseguridad, de dispositivos de ciberseguridad, o sea, de firewall, digamos, hardware, dispositivos de protección en ciberseguridad. Certificar normalmente, ser un ingeniero de esa especialidad, es muy caro, es en dólares, se hace en el exterior. Con la universidad hemos logrado la oportunidad que en todo el país, y estamos trabajando especialmente con la universidad y el Rotary Club de Santa Rosa, esta oportunidad de generar certificaciones de Fortinet para que desde Santa Rosa al mundo se pueda trabajar en ciberseguridad, digamos, y que se pueda practicar de forma virtual, con las herramientas que provee esta empresa, generar un polo local de ciberseguridad. Bueno, hablabas de evitar estos ataques, el phishing, como se lo conoce, y que se puede evitar por el segundo factor de seguridad. No todos saben por ahí cómo sacar ese segundo factor de seguridad. ¿Cómo lo tienen que hacer? Bueno, en líneas generales, cada plataforma tiene su método. En la gran mayoría de las plataformas, sea Yahoo, Hotmail, Facebook, Twitter, se llama segundo factor de autentificación. Menos en los productos de Google, no quiero nombrar muchas marcas, pero para que se entiendan los e-mail, que porque es Google y puede hacerlo, le cambió el nombre. Se llama autentificación en dos pasos. Pero es lo mismo. En la mayoría es configuración, privacidad, segundo factor de autentificación, autentificación en dos pasos. Como primera medida te pide asociarlo a un celular, que uno puede poner un número o poner una aplicación de segundo factor. Hay muchísimas gratuitas, Google Authenticator es una, Microsoft Authenticator es otra, donde uno las instala y a partir de ese momento, desde que lo activó, cuando en un dispositivo nuevo pones tu usuario y tu clave, te dice, bueno, muy bien, pero decime qué número te está diciendo en este momento el autenticator. Vas, te fijás y lo pones. A partir de ese momento, dicho de otra manera, si alguien me robó la clave, si no tiene además acceso a ese número, la clave no le sirve para nada. Y eso mitiga este enorme porcentaje de ciberataques. ¿Cuál es una pregunta muy interesante? Es muy amplia, pero vamos a resumirla, pero muy buena. Porque hay distintos tipos de phishing. O sea, el phishing, que es pesca, normalmente es masivo, se envía a cientos o millones, idealmente, de usuarios, y aquel que cae y pone su usuario y contraseña, es beneficio para el criminal, pero no apunta a la organización o a la persona. Después tenemos técnicas más complejas, más sofisticadas, la más conocida es la llamada spearfishing, que sería pesca con lanzas, porque esa sí es más peligrosa, porque está dirigida a la organización o a un individuo. Entonces, supongamos que quiero ingresar al Rotary Club. Entonces, sí estudio el Rotary Club. Sé que su presidente por ahí fue de viaje a Neuquén y le envío un correo y le digo, mirá, hemos detectado actividad sospechosa porque usted se conectó de Neuquén y nunca se conecta de Neuquén. Y eso le entra de otra manera, porque realmente está desde otro lugar. Y también está estudiado que el 80% de los usuarios usan su clave, la misma clave, en muchos lugares. Entonces, si no tenemos doble factor de autentificación, y yo creo un sitio falso, que invito, por ejemplo, a periodistas a recibir noticias de algo de interés del periodismo de Santa Rosa, el periodista entra, pone su usuario, su clave, no le robé nada, pero esa base de datos es mía. Ese usuario es clave, seguramente me sirve en algo. Más allá de que me sirva, si tienen el segundo factor de autentificación activo, es una buena práctica para mitigar ese tipo de ataques. Entonces, contestando la parte inicial de la pregunta, cómo lo detectamos, es muy difícil. O sea, cómo lo prevenimos, segundo factor de autentificación, para mitigarlo y estar atento a las direcciones, las URL, o sea, las direcciones web a las que ingreso. Porque también una técnica de phishing tan simple como peligrosa es que hay muchos criminales que crean páginas falsas, mejor posicionadas, porque pagan a Google o un buscador. Y hay mucha gente que en lugar de escribir la dirección o usar el favorito, lo busca en Google. Entonces, hubo un caso muy famoso de un banco privado muy conocido que en plena pandemia, donde hubo una bancarización obligada de mucha gente que no estaba acostumbrada a la home banking, se encontró con un falso portal de ese banco donde alguien creó un falso portal y pagó publicidad en Google y estaba mejor posicionado que el banco. Entonces, mucha gente, sobre todo mayores, iban a Google y escribían banco tal, aparecía, le daban clic, y entraban a un falso banco. Y así se hicieron de muchísimas credenciales bancarias reales. Así que hay que sumarle el tema relacionado con el uso de celulares, que clonan celulares. La pregunta para el presidente del club. ¿Esta invitación del ingeniero tiene que ver con casos que ustedes han detectado concretamente dentro de asociados del Rotary? Nosotros tenemos conocimiento de varios casos de los cuales es difícil acceder. Se habla de, inclusive, estafas por ciberdelito millonarias. Del orden de los 6 millones, 8 millones de pesos, un caso reciente. Estamos investigando en ese sentido. ¿Ustedes tienen conocimiento de eso? ¿Qué es lo que movió a este tipo de...? Estafas de phishing, O sea, esta situación de entrar a sitios falsos, autenticar claves, después encontrar que te activaron la cuenta en otro lado. ¿Le han pasado a ustedes concretamente? A conocidos, de miembros del club, a algunos miembros del club, puntualmente a uno le hicieron una compra de teléfonos celulares masiva, de equipos importantes. El tema, tengo entendido que se judicializó, se resolvió favorablemente, por una situación, aprovecho y lo cuento. Ustedes vieron que todo lo que son entregas de mercado libre, este tipo de compras, el usuario, quien compra, tiene que firmar la recepción. Entonces, a causa de que, sea la empresa, digamos, la prestataria que entregó los servicios a ese comprador, que tomó sus recursos económicos para comprar estos equipos, cuando fueron entregados, quien los recibió, no firmó la persona que estaba autorizada a recibir. Y de esa manera pudo desarticularlo. Pero, imagínense, pasó las de Caín. Estamos hablando de compras importantes. O sea... En ese caso, ¿quién? ¿No le entregó a la mercadería? No me queda claro cuál. No, la mercadería se entregó. O sea, el criminal tomó información de esta persona, no sabe de dónde, de alguna manera ingresó datos, acá está lo difícil saber en qué momento me hackearon, por decirlo de algún modo. Sí, sí. Y tomaron esa información y en algún momento hicieron una compra de teléfonos en la compañía TAN. O sea, tantos equipos corporativos y todos entregados, no en la ciudad de Santa Rosa. O sea, y a raíz de eso, cuando a él le empiezan a reclamar la deuda, esta persona nota que tenía una venta, que era una compra importante de equipos, no propia. Claro. O sea, concretamente, lo que le está moviendo, digamos, es el hecho de que están tomando conocimiento de casos. Sí, sí. No aislados, sino varios. Este es un caso puntual. Este es un caso puntual de uno de los socios del club que me lo contó y, che, estamos... ¿En qué momento te robaron? ¿Cómo pasó esto? Y después, en tu cuenta de correo, a mi mamá, o sea, a la gente permanentemente me están bombardeando. A mi mamá le llegan correos y me dicen, ¡ay, mirá, hay para tal cosa! ¡No, mamá, no entres! ¿Por qué? O sea, uno quizás está alerta de ese tipo de situaciones, pero en lo común, en la generalidad, y fundamentalmente con el uso de las redes, con el uso del WhatsApp, que te llegan las notificaciones, hace clic acá... O niños que usan los celulares de los padres, por ejemplo. Por eso también la pregunta para el ingeniero. Es tan complejo el tema que la misión nuestra es, en todo caso, visibilizar la problemática. Le agradezco, ingeniero, que usted haya reconocido que hay casos concretos, ¿no? de asociados del Rotary que están sufriendo esta cuestión. Ahora, digamos, nosotros no podemos solucionarlo si no es escuchándolo. Exacto. Nosotros iniciamos las charlas con una frase que dijo el presidente de esta compañía que les digo, que dice que existen dos tipos de organizaciones y yo les agrego de individuos. Aquellos que han sido hackeados y aquellos que aún no saben que han sido hackeados. Es decir, no es de extrañar que haya miembros del Rotary Club que hayan sido víctimas. Al contrario, es muy común y celebramos que el Rotary diga, no, mirá, pongamos esta problemática sobre la mesa como lo solucionamos. En el caso de la niñez, dábamos unos números alarmantes. Post pandemia se sabe que creció un 700% el delito de grooming, que es acoso sexual de mayores a menores a través de métodos tecnológicos. Y lo alarmante del número, como decíamos justamente en la charla, no es el 700%. Es que no todo se denuncia. Eso es solamente lo denunciado. Con lo cual, esto está creciendo, está creciendo exponencialmente, como también salió en muchos medios, fue muy famoso por el tema de un ministro de seguridad, que a partir del SIM swap, es decir, que la clonación de estas tarjetas por alguna falla en la autenticación de las telefónicas, se pueden tomar otros dispositivos. Es decir, clono el celular y a partir de eso tomo el WhatsApp, el Telegram u otros servicios de una persona. de nuestra parte finalizar. Más allá de los tecnicismos que nosotros obviamente le agradecemos, pero imagínese que nos están escuchando gente mayor, niños, jóvenes, que no tienen, usted mismo reconoció que hay una carga universitaria. ¿Cómo se expresa en términos adecuados esta necesidad de qué hacemos frente a esto? Porque básicamente hay que informarse más allá de las buenas prácticas porque ser un usuario del ciberespacio conlleva responsabilidades. Hay una frase que tenemos muy grabada en la Argentina y en la región que es decir, ¿quién me va a espiar a mí? Yo no tengo nada que esconder, no me interesa y hemos visto en la charla de ayer casos concretos de personas que no les interesaba tener el Wi-Fi sin clave, pero después otro usa su Wi-Fi para, en su nombre, hacer maldades o criminalidad. Con lo cual, no se trata de quién te va a espiar, sino que es informarse y adquirir buenas prácticas muy, muy simples. Explicadas suenan técnicas, pero vistas son muy, muy sencillas, que mitigan gran parte de estos ataques, de estas estafas, de estos robos y que, digamos, justamente prohíben o inhiben que alguien use tus credenciales para otra cosa, que es el verdadero riesgo, no que te espíen. ¿Y qué tiene usted? Estoy hablando de la posibilidad de que haya futuros educandos. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, justamente a partir de la carrera universitaria, que ya tiene una base sólida de cursantes y que están ya encaminados, con justamente la empresa Fortinet que nos permite hacer estas certificaciones de los productos específicos, se ha explicado en términos un poco más técnicos, la configuración de firewall, de router, lo que haría una persona técnica si tiene que hacerse cargo de una organización, de una empresa, respecto de cómo cuidar a esa organización. Más allá de las buenas prácticas y la parte política, digamos, la parte específicamente técnica, te da la oportunidad de hacer estas capacitaciones que normalmente serían muy caras en dólares, a partir de un curso virtual sin cargo desde cualquier lugar. Entonces, justamente venimos trabajando con el Rotary para, en la Universidad Nacional, estamos en estas primeras charlas, hacerlo desde acá para que se puedan formar jóvenes que así lo deseen, jóvenes, digo, entusiastas que así lo deseen para generar un polo desde aquí que puedan trabajar de Santa Rosa. Sí, estamos trabajando en ese sector. Yo soy el director de la carrera, con lo cual estamos acá. Cuando Pablo habla de la universidad, estamos hablando de la Universidad Escalabria y Ortiz. Sí. O sea, no es la universidad local, esa carrera acá no existe. O sea que, digamos, no tan cercano, pero tampoco muy lejano comenzaría. Empezamos a conversar a partir de esta relación en la necesidad de, de alguna manera, capacitar recursos locales en un área tecnológica relativamente nueva, entonces, bueno, siendo Pablo un referente no solamente en la carrera, sino en el tema y, bueno, necesitaríamos ver la forma de facilitarle a nuestra comunidad, o sea, porque los clubes rotarios trabajamos prestando servicio en las comunidades, o sea, ¿cuál es nuestro trabajo en todo esto? Detectar necesidades y ver la forma de cómo podemos hacer algún servicio para generar algún cambio permanente. desde Rotary tratamos de no hacer asistencialismo, o sea, hay otras instituciones que se ocupan de asistir necesidades puntuales. Nosotros buscamos conceptualmente generar cambios más estructurales, entonces, ante un tema de seguridad como es la ciberseguridad y la oferta académica de la universidad, nos pareció muy importante poder empezar a construir algún puente académico entre la comunidad de Santa Rosa y la Universidad de Calabrino Ortiz para que sin costo, sin costo, poder captar gente interesada en la ciudad, informarse en la materia a través de la universidad y lograr las certificaciones necesarias para poder, digamos, ejercer, que, bueno, no son una cuestión económica, pero bueno, está la voluntad de la universidad, la intervención de Pablo como director de la carrera, nosotros con la institución, empezamos a conversar de esto hace poco tiempo y le tenemos que dar forma cuando tengamos una concepción sólida para ser pública, bueno, ahí buscaremos los canales de comunicación para ver exactamente cuál sería conveniente el punto, quizás sea la misma universidad de La Pampa, o sea, tenemos que buscar los socios estratégicos para poder hacer de esto algo sostenible.